1. Separada de Facundo Moyano, la modelo contó que tuvo un afer con el automovilista, hoy esposo de su colega. A tres meses de separarse de Facundo Moyano y a pocos días de que Nicole Newman contrajera matrimonio con Manu Urcera, Eva Vargiela reconoció que tuvo un afer con el automovilista. Cuando la versión salió a la luz, la modelo evitó hablar del tema. Al igual que cuando le preguntaban por el noviazgo que Moyano sí había blanqueado con Nicole en 2017. Pero el tiempo pasó y Eva terminó asumiendo en socios del espectáculo que tuvo un vínculo íntimo con Urcera. Fue tiempo atrás, nada superpuesto con Nicole. Cuando salió eso, yo me quería morir por... Notero, este año a vos te metieron con Urcera. Ah, Facundo con Nicole, se dijo que habías tenido un romance. Eva Vargiela, sí, pero para... Aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar. Notero, ¿dónde lo conociste? Eva, no sé dónde lo conocí. No me acuerdo.